Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar una deliciosa pasta con salsa de tomate orgánica preparada en casa. Así que quédense con nosotros porque comenzamos con esta delicia de receta. Los ingredientes, vamos a ocupar tomate roma, aquí tengo 6 tomates, el corte no importa, yo los he cortado en trocitos. Aceite de olivo, un cuarto de cebolla, un cuarto de chile campana rojo, 3 ajos finamente cortados, albahaca fresca, este le aporta mucho aroma y sabor, sal, también vamos a necesitar orégano, yo lo he tostado previamente. Este proceso ustedes ya lo conocen, solamente ponemos agua y dejamos que haga ebullición. Y cuando esto suceda, integramos la pasta para que se cocine. Y cuando ya esté listo, lo sacamos y le ponemos agua fría para cortar su cocción. Vamos a iniciar sofriendo el ajo. Primero que le voy a hacer es agregarle un poco de aceite, de olivo. Ya nuestro sartén está caliente. Le damos el ajo. El ajo lo vamos a sofreír un par de segundos nada más. La cebolla, el chile rojo. Se siente un aroma espectacular ahorita. Esto perfuma bien rico. Cabe mencionar que todos los ingredientes que estoy ocupando son orgánicos. Ahora le integramos el tomate. Esta salsa es fácil de preparar, deliciosa y a los niños les encanta. Y a nosotros los adultos también nos fascina. Aquí en mi casa a mis hijos. Me encanta esta pasta. Voy a sazonar con un poco de sal. Esta es sal de marlen. Ya está molido. Y lo vamos a tapar para que el tomate suavice. Pasados 6 minutos aproximadamente, ya el tomate suavizó. Y todos los ingredientes se han integrado. Ahora agregamos la albahaca fresca y el orégano seco también. Este lo vamos a pulverizar así. Y mezclamos. Ahora corrijo de sal. Y voy a agregar otro poquito de aceite de olivo. Vuelvo a tapar y cocinamos por 3 minutos más. Pasados 3 minutos, nuestra salsa está prácticamente lista. Pero me falta un último paso. Así que ahorita lo que voy a hacer es que la voy a empezar a trinturar. Ya está lista nuestra salsa. Miren como quedó. Ahora voy a integrar el espagueti. Y con movimientos envolventes. Nos aseguramos de que toda nuestra pasta quede bañada con esta deliciosa salsa. Miren esta delicia. Esta es una buena. Tiene una belleza. Ahora me voy a servir un poco. Y bueno, yo me voy a poner un poquito de queso parmesano encima para disfrutarlo. Bueno, espero esta receta haya sido del agrado de ustedes. Nos vemos pronto. No olviden de suscribirse, comenten y compartan. Vamos a disfrutar esta rica pasta. Chau. Chau.